Debe ser fuerte, ¿no? Cantarle a una persona que vos sabés que mientras vos cantás, tocás o estás también produciendo, por supuesto, arte, está jugándosela por otros. Debe ser fuerte hacer ese show, ¿no? Sí, sí, fue re intenso, las sensaciones súper intensas, desde todos lados, eso que decís, básicamente, eso fue como lo más fuerte de todo. También después poder cantar para una sola persona también es intimidante y sobre todo cuando la persona es alguien como vos decís, como alguien que está tan jugado y tan puesto a trabajar por los demás. Para mí fue re emocionante, pero bueno, yo sentí eso. Espero que de algún modo eso se traslade porque fue re intenso. Y Magalí es una persona increíble, la experiencia de cantar en un teatro vacío solo por una persona también fue algo buenísimo para mí. Así que, copado. Sí, qué idea fuerte, porque aparte, mientras haces lo que estás haciendo, que es el programa Codo a Codo, es como un certificado del momento que estamos viviendo. O sea, a vos, que mil veces tuviste estadios llenos, es como sentir esa realidad. Estoy acá, esto está vacío. Más allá de lo conmovedor y lo divino que debe ser cantarle a Magalí en este caso, es como también un registro de época muy fuerte, ¿no? Es un registro de época. Para mí cierra por todos lados el proyecto porque eso, como decías, más allá de lo que significa como cuestión con los médicos y con todas las personas que están haciendo cosas por los demás, también es una cosa artística para mí súper interesante cómo registrar eso ahora. Súper agradecido de que me hayan convocado a mí también, ¿no? Porque yo lo podría haber hecho cualquiera y de repente me encontré haciéndolo yo. Abel también estuvo buenísimo en lo que hizo. Muy lindo, ¿viste? Un montón de artistas en Latinoamérica también, no sé, Viro de Saúl Shores, increíble. Natalia Lafourcada, no sé, un montón. Muy bueno. En un ratito, después del corte, vamos a poder disfrutar de un adelanto. Un ratito, versión vasos vacíos, que también, ¿no lo ves? No. ¿No te gusta verte? También, perdón. No lo quise ver hasta ahora, me da impresión. ¿Te pasa habitualmente, digo, si estás solando en algún lado, le rajás? Me agarra fobias, ¿eh? De mí mismo. Mirá, y tratándome de hipocondría como mí, ¿eh? Qué curioso, ¿no? Che, que, a ver, ¿hay alguna canción que haya tomado un sentido nuevo, tocándola, ya sea en tu casa, con el aislamiento, o ayer en ese recital enorme por streaming, que se hizo un festival por streaming donde estuvo Vicentico? ¿Alguna canción que, cantada hoy, te conmueve más, o se resignifica de algún modo? Eh, sí, sí. O sea, me parece que, o sea, no que me conmueva más a mí mismo por mí mismo, porque me parece como una redundancia horrible, yo mismo emocionándome conmigo, pero sí siento que algunas canciones, o tal vez fueron escritas pensando en este tipo de situaciones, no sé, solo un momento me parece que tiene un sentido. Algunas de las que canté, no sé si hice una versión de un tema de Chaplin, que se llama Smile. Sí, divino. Un estándar de jazz tremendo. Que la lengua para mí es perfecta, y tiene que, viste, como, es perfecta para este momento, que es como practicar, va, yo siento que es eso, ¿no? Que es practicar, sonreír, no como una cosa cursi, sino como una cosa muy profunda, ¿no? Como practicar, 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 hasta que esas sonrisas formen algo que ayuda y corre a través del tiempo, ¿no? Claro. Bueno. Perdóname, para saber, le contamos a la gente, Smile, ahora por ahí la están buscando, es una melodía que si la escuchás la reconoces al toque, que yo podría cantar si no estuviera Vicentico, es esa divina, ahora la están buscando. Smile es un estándar de jazz que han hecho todos. Es la más hermosamente cursi de la historia, ¿no? Es como, es perfecta, es todo perfecto. Bueno, pero no es la primera vez que agarrás un tema que a lo mejor para otros puede ser cursi, no sé, estoy pensando en otros covers que has hecho y que tienen, ahí está escuchando, ¿verdad? Esta es la versión de ayer, seguramente, pero Vicentico no quiere escucharse el mismo, después busquemos otra versión. No, 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 no. Al momento tenía que ir a la señalidad de lo que estaba haciendo. No, pero le hiciste el español, es una canción divina de Chaplin. Es una canción que se estrena en una película de Chaplin y que además compuso Chaplin. Y es cierto que con esa intensidad y con esa voz quebrada con la que a veces juega Vicentico, hay cosas que conmueven más. Yo te pregunto, anoche vi, ya que es una conversación y después del corte tenemos la versión esta divina de Vasos Vacíos, anoche vi un guitarrista que me encanta, que se llama Bill Friesel, en un streaming. Y vos sabés que tocó, viste esa canción que acá se hizo famosa por la cortina antes de armar, New York, New York, pa, pa, pa. Y la tocó el tipo con un barbijo puesto en un lugar histórico ya que estaba vacío y ver a un tipo que toca en la guitarra, chiquitito y sentido, una canción que hablaba de las luces en Nueva York, en este momento se resignifican. Por eso te lo preguntaba. Y esto que hiciste se me ocurre que va por ese lado, ¿no? Sí, sí, bueno, no con el nivel de Bill Friesel, pero... Más o menos. Después del corte ya disfrutamos de Vasos Vacíos, de este anticipo de Codo a Codo y hacemos algo más parecido a una entrevista. Queríamos saludarte antes del corte y compartir luego este adelanto. Estamos con Vicentico que protagoniza el próximo Codo a Codo que este miércoles otra vez embellece las noches de la tele aquí desde Telefe. Nos quedamos con Vicentico, no te pierdas, ¿eh? ¿Cómo es cantar?